Bueno, vamos a platicar con Juana María González, quien ha sido servidora pública, pero que ahora se dedica a buenas actividades privadas, entre otras, las de escribir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Arnaldo. Bueno, supimos de ti porque en una clausura de un diplomado de formación política para mujeres que patrocinaba el Instituto Nacional de Ecología, bueno, pues vimos, se hizo en redes sociales ahí algo de difusión, que tú te inconformaste, que no te pareció lo que había pasado con ese diplomado de formación política, que te parecía que era un fraude. Vimos los documentos, además, de lo que se le comprobó al Instituto Nacional Electoral como la justificación para recibir un subsidio de medio millón de pesos, que no es poca cosa. Y bueno, sí realmente parecía esto montado sobre bases muy frágiles. El diplomado lo organiza la activista Norman Olasco, con quien hemos platicado en otros temas, particularmente ahora que hemos platicado el tema de Irapuato, este abuso sexual por parte de un sacerdote presunto abuso sexual. Pero bueno, yo creo que hay que tocar todos los temas y hay que decir las cosas como son. Entonces, por eso decidimos que nos platicaras directamente lo que viste, lo que viviste en este diplomado de formación política que patrocina el gobierno de México a través del Instituto Electoral, ¿no? No, por supuesto. Tú habías hablado acerca de que yo me emocioné con el diplomado y ciertamente... ¿Cuando viste la convocatoria? Sí, por supuesto. Yo acudo a foros y he estado en distintos diplomados y me interesó bastante porque a mí el tema de las mujeres y la política me llama mucho la atención, sobre todo también para escribir y la parte académica. Pero debemos puntualizar algunos detalles. Primero, el Instituto Nacional Electoral efectivamente lanza convocatorias cada año dentro de las actividades que le toca realizar, que es la capacitación. A mí me ha tocado tomar cursos demasiado serios e interesantes que él convoca, pero en esta ocasión él le da la participación a las asociaciones civiles y entonces las asociaciones civiles son las responsables de presentar un proyecto para que a su vez les asignen presupuesto para que se desarrolle y se lleve a cabo. Una de estas asociaciones fue el de la dirigente de la asociación GUMSA, que es el de Madres Solteras, Norma Nolasco. Ella participa con un proyecto y, bueno, resulta ser ganador junto con otros proyectos del Estado. El recurso que le iban a asignar y que le asignaron en base al proyecto que ella presenta era de acuerdo a la cantidad de mujeres que iban a participar. En este caso ella presenta que iban a participar 120 mujeres líderes del Estado de Guanajuato y que eran también mujeres que estaban activamente dentro de la política. Y entonces le asignan 481 mil pesos. Hemos hablado, Arnoldo, tú has hablado mucho que efectivamente estamos caminando para un fortalecimiento de la democracia que tiene mucho que ver el tema de transparencia y rendición de cuentas. Sabemos que las grandes fugas de millones son estratosféricas y ya hablar de 481 parece poca monta. No, yo creo que no hay ni chico ni grande presupuesto. Y sin embargo no lo es y no lo es atrás de la sustancia porque tampoco es nada más hablar del puro presupuesto. Es hablar de las confusiones estructurales que está ocasionando esta situación. Ahora tú sabes que ya por ley y dentro de un principio constitucional está que los partidos políticos tengan el 3% de su presupuesto asignado a capacitar mujeres, a crear liderazgos femeninos. Hace poco incluso. Hoy por hoy porque ya sabes el tema de la paridad ya también es una realidad constitucional. Bueno, yo leí los documentos que nos enviaste y buena parte de la justificación que presenta GOMSAC, el Grupo Unido de Madres Solteras, es por la equidad, es para construir equidad. Y bueno, en eso sustentan cómo recibir este dinero del INE. Y presentaron comprar equipo y comprar bocinas y comprar computadora, etc. A mí me pareció de enorme responsabilidad manifestar lo que he manifestado porque yo estuve dentro del curso, pude retirarme porque sabía que no era serio. ¿Ustedes no les cobraron un peso? No, me sentí legitimada para estar ahí. Por supuesto el discurso fue cambiando porque eran mujeres que eran manipuladas. Primero se dijo que era una beca, nunca se manejó que era recurso público. Por supuesto que yo investigué, yo bajé la información de la Plataforma Nacional de Información Pública y bueno, obtuve estos documentos que todo ciudadano tiene derecho. A ver, pero pláticame primero. ¿El curso no cumplió con las expectativas desde el principio? Pero absolutamente. O sea, es una verdad tan evidente que ni siquiera se necesitan pruebas más allá. Ahí como en los documentos que igual se los mandé a producción y los tienen, manifestaba que iba a haber cuatro expertos y expertas. Jamás fue nadie. La señora Norma estaba presente y su esposo, que era el que tenía el carácter de coordinador. Su esposo, yo desconozco qué funciones hacía, porque lo que yo vi es que estaba frente a una computadora sin hablar, cerca por ahí del salón que le prestaron las instalaciones de la Junta Local del INE en Guanajuato. No gastó en local. No, 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 no. No gastó en local. No fue ningún experto, pero ella no desarrolló los temas. Que yo podría decir, bueno, de todas maneras tenía que llevar expertos, porque eso es lo que ella presentó y para eso se le asignó. Sin embargo, diría... ¿Todo el diplomado lo impartió Norma? Todo el diplomado, pero las cosas que no impartía, los temas, de verdad los desconocía. Yo muchas veces tuve que intervenir dentro del diplomado para apuntalar y contextualizar muchos términos que no sé si los desconocía o no sé si no sabía darlos. ¿El resto de tus compañeras, cómo veían el curso, les parecía suficiente? Mira, muchas compañeras empezaron a darse cuenta de esta realidad y empezaron a manifestarse sin que yo las buscara de ver una verdad tan evidente y tan grotesca, porque parecía un chiste todo aquello, parecía un circo. Muchas otras mujeres no, porque eran mujeres que ya pertenecen de alguna forma a la asociación, que desde mi punto de vista son muy manipuladas, porque incluso con palabras como de lenguaje incluyente ahora, como el de sororidad, que yo se los manifesté muchas veces, era la hermandad entre mujeres, de tal forma que una mujer puede caerme no bien y puede no gustarme sus ideas, pero yo puedo ser sororaria con ella. Y acá se manifestaba, si no estás de acuerdo es que no estás siendo sororaria. Entonces, hasta esas palabras... ¿Se te chantajeaban con ella? Nos pueden llevar a tergiversar una cosa sustantiva. Entonces, ¿dónde está la capacitación de las mujeres? Y esta paridad está apuntando ahora a la calidad de esas capacitaciones. Ciertamente va a haber un montón de mujeres para el 2018 como candidatas, pero ¿cuál va a ser la calidad de sus capacitaciones? Sin dejar de lado que... ¿El INE de alguna manera supervisaba o solamente los documentos validaron el curso y soltó el dinero? Mira, está en el procedimiento actual, en los tiempos todavía muy prudentes y correctos, justamente donde el INE está haciendo la fiscalización que le corresponde. No sabemos todavía cuál va a ser el resultado de ello. No sé si se van a falsificar notas. No sé de qué manera se va a justificar ese gasto. Se aplica... Se dice ahí que 40 mil pesos para copias. Nunca recibimos una sola copia. Se dice ahí que gastaba en desayunos. Porque tú documentaste todo. Ah, sí, por supuesto. Ahí está parte de las facturas. Esta es muy pequeña, pero podemos ver otras, ¿no? Habla de personas facilitadoras, pagos. Justifican pagos. Ahí está el pago de la alimentación que tienes ahí. A ver, vamos a ver, 192 mil pesos. 192 mil pesos. Pues nos ofrecían, no había ni agua, Arnoldo. Teníamos un montón de sed porque pasábamos seis horas ahí. No hubo expertos. Desayuno, se daba una comida de muy baja calidad que, digo, yo compro cosas y sé que... Es fuerte decirlo, pero tú supones que era el pretexto para un negocio, para gastarse la mitad y quedarse con la mitad. Yo sí, de acuerdo a la que yo en la sede participé y ni siquiera era la mitad, fue mucho más allá. Yo creo que el porcentaje que se gastó fue mínimo. Y te repito, es el costo del gasto público, pero también es la burla ciudadana porque no había nada. Se manifestó que se iba a crear una red de mujeres que van a ser como un tipo observatorio ciudadano para fiscalizar. Y yo me pregunto, ¿qué vas a fiscalizar si dentro de tú mismo de origen estás creando una red que no estás siendo honesta y no estás manifestando una transparencia dentro de los recursos que te otorgan? ¿Te conformaste estando ahí? ¿Te quejaste? Muchísimas veces se lo hice saber, muchísimas veces. La inquirí en frente de todas mis compañeras, le manifestaba que no estaba impartiendo correctamente, con todo el respeto, por supuesto, no le molestó. Después, ella decía, no importa lo que les den, si la cuchara está sucia, si les damos un agua. Y yo dije, es que sí importa, porque hay un recurso asignado para este tipo de cosas, para la alimentación. Y los estás poniendo en una factura. Entonces, por lo tanto, importa. O sea, en ese sentido, importaba. Ahí está, solicitó 500 mil pesos, le otorgaron 480 mil. Así es, así es. Le hicieron unos ajustes porque ella había pedido. ¿Cuánto duró el curso? El curso duró 16 sesiones, 16 sesiones de 6 horas cada una. ¿Tú estuviste aquí en León? Yo estuve en Guanajuato. En Guanajuato, trasladados a Guanajuato. Sí. ¿Te ayudaban para transporte? No, no. Porque ahí dice ayuda para transporte. Ahí dice que los traslados de los facilitadores. Los facilitadores. Pero como no hubo facilitadores, pues no sé a dónde fuese dinero, no hubo expertos, no hubo copias, la bocina nunca se usó, nunca se usaron micrófonos. O sea, era un chiste, ¿no? Si vemos ahí viene justificado comprar micrófonos, comprar bocinas, comprar una computadora. Bueno, pero decidiste aguantarte hasta el final. No, no decidí aguantarme. Yo se lo manifesté incluso en la última sesión. Mis compañeras me eligen a mí para que yo dé unas palabras como relatoria del curso. Entonces, yo francamente dije, pero que voy a relatar del curso. Porque cuando haces una relatoria, ves los puntos importantes. ¿Te eligieron precisamente por el hecho de que estaba siendo la inconforme del grupo? No, no sé si realmente me eligieron por eso, porque de alguna manera yo era muy participativa, porque me gustaba puntualizar sobre algunos temas que ahí se hablaban, ¿no? O me gustaba llevar información, me gustaba compartirles las documentaciones que yo tenía, libros, etc. Pero de alguna forma me eligieron. Cuando yo hago mi discurso para presentarlo en el evento de clausura, que fue en el Auditorio de Minas de la Universidad de Guanajuato, y donde ella manifestaba que iba a ser el rector, el padrino de esa generación, lo cual sinceramente sí me sorprendió muchísimo, porque no sé si no investigó la seriedad de lo que estaba pasando para prestarse, desde mi punto de vista una farsa, no sé si fue... ¿Ya se había prestado el INE a convalidar financieramente el asunto? Bueno, no, no, no. ¿El INE puede ser una justificación para el rector? Eso sí yo no podría decirlo absolutamente para nada, porque es una convocatoria pública donde puede participar cualquier sociedad. Ella presentó su proyecto y lo ganó. Ahora, el INE sinceramente no lo creo, y él está haciendo su trabajo de fiscalización, todavía no hay respuesta, esperemos saber qué es lo que decide. ¿Tú vas a estar atenta a las comprobaciones? Sí, sí, voy a estar atenta a qué es, porque incluso en la convocatoria se dice que pueden pedirle la devolución del recurso, si es que no se aplicó como debía ser. A ver, aquí una parte muy importante es que hoy los ciudadanos pueden y podemos hacer esto. Por supuesto. No quedarnos ni con nuestro coraje, ni con nuestra indignación o nuestro rencor. Además es una responsabilidad social, por supuesto, para fortalecer. Los mecanismos de transparencia sirven para esto. Sí, 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 los mecanismos de transparencia. Bueno, pues nos va a interesar mucho cuando el INE reciba la documentación que presente la señora Nolasco. Así es. Y tú si lo investigas y nos ayudas, volver a sentarnos y platicar y ver qué pasó. Pero ya, cerremos contándome el día de la sesión, que fue cuando todo detonó y también nosotros nos enteramos, porque tú manifestaste públicamente tu inconformidad. A mí me pareció de lo más natural llegar y dije un discurso que, por supuesto, al principio hablé de cuestiones muy importantes de reformas constitucionales de la paridad, pero creo que no se escuchó mucho. Cuando fui directamente a decir que había sido toda una parafernalia aquella situación, que había sido un circo construido donde estaban interviniendo actores políticos, que no entendía fotos, redes y que se decía que aquello era histórico, y cuando yo lo que había vivido parecía un chiste, me pareció importante decirlo, lo dije ahí, que no estaban justificados los 481 mil pesos. Por supuesto, las mujeres que apoyan a ultranza una situación sin investigar más allá, influidas tal vez por la palabra sororidad, empezaron a inconformarse. Y bueno, esa situación se desató en inventar una serie de situaciones acerca de mi persona, de ciertos periodistas que nunca me entrevistaron, que nunca me preguntaron nada. O sea, se desató una ofensiva en tu contra. Por supuesto, o sea, un señor que ni conocía a Saturnino, Iván Estepanenco, empezaron a poner cosas de mí, primero que trabajaba yo para la universidad. ¿Quieres que veamos lo que se manejó en redes también? Sí, pero sí, me parece un chiste, sinceramente. Creo que tenemos algo de lo que se hizo público en redes. Y es muy chistoso. Porque esto dice más que lo que estamos nos platicando. Lo tuyo es muy claro, pero vamos a ver lo que pasó ese día. ¿Fue el día 3 de marzo? Fue el día 7 de marzo. 7 de marzo, en el Auditorio de Minas de la Universidad de Guanajuato. ¿Lo vemos? Esto lo aprendimos en uno de los módulos. Y en todo el material que nos entregaron, viene listado. Y vienen las relaciones. Y viene desglosado. ¿Por qué debemos de cambiar el discurso? Sin crítica injustificada. Sin juzgar. Sin protagonismos. En sororidad. En hermandad. En acompañamiento. Chequen su material. No hay que olvidarlo. ¿Esto fue de alguna manera una respuesta a ti? Estaban preparados. Porque a mí me habían dado más espacio. Era la única que... Bueno, conocemos a Violeta González. Es periodista. Sí, sí, sí. Y ha sido vocera de algunos partidos políticos. Y también de la administración pública de Cortázar. Yo era la única que iba a hablar. Y conforme pensaba... No, habla fulanita, sutanita y Violeta. Siempre atrás de mí era como no ser estratégico. Dije, bueno, yo no sé. Yo voy a hablar lo que yo pienso y ya. Y por supuesto ya venía para reforzar y decir que lo que yo deseo era falso. Pero pues es que eso no se puede ocultar. Algo tan evidente. Y utilizando el término de sororidad para eliminar las críticas. Y utilizando el término de sororidad. Y hay que saber que sororidad no es apoyar ultranza desvalores. Los valores no tienen género. Entonces, eso no es sororidad. Bueno, aquí yo creo que lo que queda es ver cómo se justifica el gasto. 480 mil pesos que el INE proporcionó. Este es el recurso público a Norma Nolasco. Ella dio el curso. Esto debería pagar. Bueno, me imagino que tendría derecho a algún tipo de utilidad quizás. Ah, por supuesto, su trabajo. Y transparente decir, yo cobro tanto porque yo soy la coordinadora. Y ahí está. Y tiene derecho a eso, por supuesto que sí. Pero algo razonable. Y lo demás tendría que estar plenamente justificado. Si no ocurre, pues sí es muy bueno que esto esté transparente. Así es. Y bueno, confiamos en que tú vas a estar atento. Sí, así es. Estaré y veremos los resultados después de la fiscalización que tengan. ¿Qué es lo importante aquí? Y que los discursos muy relevantes de cuestiones como equidad de género, derechos de todas las personas, no se presten a que alguien haga negocio con ellos. Y el recurso público tampoco, porque es con lo que estamos combatiendo precisamente la simulación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arnaldo. Bueno, vamos a estar en contacto con Juana María González. Y bueno, le alabamos también que como buena ciudadana no se quede con eso de que aquí ya nos vieron la cara y a ver qué pasa y ni modo me aguanto y me voy o no termino el curso, sino que decido terminarlo, hacer una postura pública y darle seguimiento a lo que va a ocurrir ahora, que se puede perfectamente, porque hay mecanismos de transparencia para eso. Yo voy a una pausa y regreso en un momento.